¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer algo, un postrecito. ¿Te gustan las manzanas? Me encantan las manzanas. Te mando un saludo a los trabajadores municipales de aseo y también de construcción de la alcaldía. Un beso grande a todos los trabajadores de la alcaldía. Entonces, besos, besos, besos. Besos, 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 besos. Mira, te digo, esta receta es súper práctica, facilísima de hacer. Yo estaba acá terminando de hacer mis crepes, porque nunca hay que dejar echar a perder nada. Sí, nada, nada, nada. Entonces, vamos a empezar a hacer. Las pueden dejar, un consejo, las pueden dejar hechas también para el día siguiente, para volver a hacer otro desayuno en caso de que se les quede sus crepes. Perfecto, Lorita. Ahora sí, mira, es una receta, como te iba diciendo, súper fácil, practiquísima de hacer. Lo único que tienen que hacer es, ustedes pueden elegir la manzana que les guste, manzana verde, manzana roja. Hay diferentes tipos de manzanitas, más peluditas. Entonces, yo he dicho eso que son más rojitos. Yo prefiero la roja, la verde es un poco más... Más ácida, pero como hay muchas personas que eligen también la manzana verde, porque como son caramelizadas, le da ese toque agresivo. Ah, ya, ok. Vamos ahora sí, señor director, con la receta, por favor. Nuestra receta para nuestras manzanas caramelizadas al horno es la siguiente. Necesita seis unidades de manzanas, cantidad necesaria de azúcar, doce cucharadas aproximadamente, ramas de canela, clavo de olor y vino blanco. ¿Vino blanco? ¿Eso es todo? Fácil, sencillo y práctico. Nada más. Ok, ¿cómo vamos, Laurita? Bueno, perfecto. Mira, ¿qué es lo que estaba haciendo? Ustedes agarran la manzanita que ustedes gusten, la que tengan en casa. Vamos a hacer, vamos a ir cavando, pero sin llegar al fondo. O sea, la parte de abajo. Estamos haciendo de, vamos a iniciar de la puntita de donde viene la jamita. Ya. Y lo que voy a hacer es entonces empezar a cortar, hago una superficie y voy a intentar sacar todo el corazón. ¿Ya? Saco el corazón. Dame un beso, sé que soñaré con tu regreso. Ojo, esto háganlo con mucho cuidado, sin llegar hasta la parte de abajo. Si llegan hasta la parte de abajo, se les va a salir todo su sueño. Ya. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora, una vez que hacemos esto, pueden agarrar una cucharillita y sacar los residuos. O también hay sacavocados que también lo puedes usar, que son como unas cucharitas un poco más piluditas. Ah, aquí tú ya las has. Sí, ya tengo. Ahora, Laurita, por ejemplo, aquí en las manzanas se han oxidado un poco. Exacto. Hay gente que le pone limoncito. Le pone limoncito o las puedes poner en agua. Pero acá por el calor, por las luces y todo, se oxidó muy rápido. Esto yo lo voy a reservar. Y lo que voy a hacer es cada manzanita. Hay muchas personas que le ponen un poquito de mantequilla. Yo no le voy a poner mantequilla porque yo quiero que sea algo más natural. ¿Ya? O sea, no agregarle grasas ni... Yo le pedí a Laurita que justamente los lunes podamos hacer recetas así naturales. Y te agradezco mucho, Laurita, por... Tomarte en cuenta. Por tomarme en cuenta, sí. Gracias. De nada. Te agradezco mucho. Así son los amigos. Ya. ¿Qué es lo que hago? Le voy a poner... Ustedes pueden ponerle ramita de canela o pueden ponerle ramita de... O le pueden poner un clavito de olor. Ya. Si quieren pueden ponerle los dos. Ahorita me olvido de sacar mi... 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 Canelita. Ahorita yo lo voy a sacar más adelante para que vean. ¿Sabes qué? Yo iré poniendo el clavito y tú sacas la camionita. Ya. Ya. Entonces... Es que tengo que escarbar acá. Ahora dime una cosa. ¿Se lo puede clavar también el clavito? ¿El clavo de olor? O sea, pincharlo. Porque después eso lo van a sacar. Y va a quedar mejor. Vamos a poner un clavillo de olor. Vaya poniendo de a poco. Los pequeños acá. Ahora, muy buena idea. En vez de poner... Mira, ya que estás hablando de eso. En vez de poner clavo de olor... Y en vez de poner la canela en ramas... Poner la canela en polvo. Entonces ahí ya no tendrías que sacar... Ni el clavo de olor ni la canela si lo pones en polvo. En polvo. Entonces voy a poner en polvito la canela. Ya. Unos polvos mágicos. Ahí, mira. Usted le pone un poco de... Un polvo. Ahí ya de... 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 Un poquito. De canelita. Si no tiene la ramita. Eso ahí pone como está... Como le está haciendo la rita. No solo eso. Si no quieren tener el trabajo después... De sacar la canela y sacar el clavo de olor. Cuestión de los niños. Ah, ok. Porque si tú lo dejas, el clavo de olor y la canela... Se lo van a comer. Después les va a picar y ya no van a querer comer nada. Ok. Entonces eso está mejor. Sí, mejor. Me diste una buena idea. No, la verdad no se me hubiera ocurrido personalmente. Pero me diste la buena idea ahorita. Ok. Lo hice bien. Entonces voy a agajar... Pongo... Azúcar. ¿Hay otra canción? De la gasolina. ¿Azúcar? Estoy poniendo aproximadamente unas dos cucharadas. Pero estas como son cucharillitas... Debe ser unas cuatro. De tres a cuatro. Son unas cuatro cucharillas. De tres a cuatro. En la receta ya vieron que son dos cucharadas. O sea, dos cucharillas hacen una cucharada. Y dependiendo del tamaño de la manzana... Va a llegar a ser cantidad necesaria en realidad. Porque hay manzanas más pequeñas, más grandes... Y lo ideal es no cubrir completamente la manzana. Ya. Simplemente rellenarla. Hay muchas personas que rellenan esto con crema de leche, con queso crema. Ahora, yo les voy a dar la opción acá... Que lo hagan un poquito diferente. Ya. Pueden hacer... Pueden usar ustedes cualquier tipo de aguardiente. Cualquier tipo de bebida que tengan en casa. Puede ser vino, puede ser coñac, puede ser brandy. Yo tengo acá vino. Qué rico el vino. Y le voy a poner ahí como unas dos cucharadas de vino. Sí. Vino blanco. ¿Se le puede poner un vino porto? No. Vino porto no. ¿Por qué? Porque ya tiene azúcar. Entonces llegaría a ser muy azucarado, muy dulce. ¿Y vino tinto? Vino tinto... Sí, podría ser. ¿Podría ser? Ahí ya te quedaría un poco más ácido. Entonces, recomendable, sí. Si usas vino tinto, usar manzana roja. ¿Puede ser? Bueno, yo quisiera llamar, por favor, acá a... Una convocatoria. Hacer una convocatoria al Pereira, al Richard Pereira, por favor, para que nos acompañe acá, para que pueda bailar con nosotros. Oye, Pereira, ¿dónde estás, tío? Vente por acá. Si no, si querías hacer el corte, se perdió Richard Pereira, bueno, está por ahí. Ahí está, Richard. Richard, sí, sí. ¿Querías bailar, Richard? A ver, ¿cómo estabas bailando? ¿Dónde? No sé, allá me dijeron que estabas bailando. Venga, Candace. ¿Estabas bailando con Candace? La agarraban de la cabeza. Pereira es nuestra jefa de piso, que le dicen Candace. Es muy sugerente. La agarraban de la cabeza. Digamos que esta es Candace. Que pasen un poquito mal. Ya dijimos que esta es Candace. Digamos que esta es Candace. Bueno, Coca-Cola es Candace. Nada, nada, todo bien. ¿Cómo están? ¿Vos cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Sí? Yo también. Te extrañamos, Richard. Te extrañamos, muchísimo. ¡Qué rico! ¿Qué te parecen las manzanitas? ¿Manzanas con qué es? Manzanas con azúcar y vino blanco. Con lo que te gusta. Vino y se fue. Dice que tomar una copa de vino es como hacer una hora de ejercicio. Justamente esta mañana estaba leyendo. Pero sí ayuda a los que tienen presión alta. Claro. Pero no te la guardes. Digo, presión baja. Qué buena noticia, ¿no? Está bien. Qué interesante. Mira, Richard, ¿me lo puedes llevar al hornito, por favor? Está más. Por favor. Pero, Richard, ¿tú sabes dónde encontramos los mejores electrodomésticos? Ahí está. Ahí. Como íbamos diciendo, los mejores electrodomésticos. ¿Dónde nos encontramos, Richard? ¿En? En Bismarck, ¿no? Claro, ahí estamos, claro que sí. Para ver el euro. Richard, en el desayuno estábamos haciendo acá creps. ¿Quieres hacer? Ya, ya, ya. Hay gente que me dijo, hay los foros para ver el euro. Y es que ponerle... Ahí, mira, te doy la medida. Y Richard necesita cargarse de proteína, como decía Mariana, porque él está básicamente todo el día en el canal. Y luego lo mueves todo. ¿Así? No. Perdon, perdon. Eso. Ahí, 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 ahí. Ahí nomás. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y va a quedar perfecto. Ya. Entonces, ahí va a empezar a calentar. Eso. Va a empezar a calentar, se va a pegar al sartén. Se está pegando, ¿no? Y listo. No, todavía no tengo. Ahí, sin tocarlo, hasta que se empiece a dorar los bordecitos. Y perfecto. Vamos a ver cómo va a quedar la crepsita de Richard. Oye, pero buena idea poner también salsas, ¿no? Claro. ¿Puedo invitar para la euro, para esta tarde? Por favor, claro que sí, adelante, Richie. Inglaterra, Slovakia, y después estamos con Rusia frente a Gales. Lindo. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Entonces, desde las 3 de la tarde, ¿ya no hay partidos a las 9 de la mañana? En semana no. Sábado y domingo sí a las 9 de la mañana y ya estaremos en fase de octavos este sábado y este domingo. Pero en semana, ya los partidos son a mediodía y a las 3 de la tarde, ¿no? Tienen que estar atentos desde las 3 de la tarde. Los de la tarde van en vivo, los de las 3. Pero igual tenemos que producir a mediodía para la noche es diferido que va a las 24 horas. ¿Listo? Perfecto. Ya, ahí, ya casi. Falta un poquito más. Pero hasta que se vaya haciendo eso, eso lo puedes acompañar con las mejores salsas porque todavía tienes la oportunidad de ganarte los 700 mil bolivianos con el trío de salsas. Sí, sí, sí. Nosotros somos el trío perfecto. Yo soy ketchup. A mí más mayonesa, a mí más mostaza. ¿Tú quieres ser la mayonesa? Sí, tú eres la mostaza. Yo soy la mostaza. Somos el trío perfecto y así nosotros hacemos un trío justamente junto a Cris. Ahí está. Laurita es el ketchup. Yo soy ketchup. Tú vas a ser la mostaza. Y vos mayonesa. Yo la mayonesa. El trío perfecto. Pero yo me vine de Blanche. De acuerdo. Es la tapita. Ya. Bueno, ahí está. ¿Cómo van? ¿Qué ha pasado? Oye, está lento esta cocina. ¿Qué ha pasado? Es que está el frío. Está muy baja las temperaturas en La Paz. Un frío tremendo anoche, perdido. Bajo, perdidísimo las temperaturas. Anoche sí que sentí. Yo no sé de los que me quedo de la baja temperatura, pero no estuvieron temblando. No había como calentarte. Estábamos en las calles. Nosotros nos vamos a abrazar. Ay, pobrecito. Porque no te hagas frío. Gracias. Pero esta noche te abraza Daniela. Todas las bolitas. Bueno, miren, no dijimos, el horno tiene que estar precalentado para las manzanitas. 180 grados durante una hora. Vamos a llevarlo y vamos a dejarlo durante una hora. Esto lo puede servir. Mira, así con una crepe, como está haciendo fichas, con dulce de leche que quedaría muy bien. Y con una bolita de helado más. Con helado de vainilla. Mira, está perfecto. Ahora, tienes que hacer la vuelta. Tú puedes, tú puedes, Richard. Uno. Ay, Dios mío. Dos. No, no da la vuelta. Sí, pero no da la vuelta. Ya, ya, tú puedes. Otro. Otro. Música, por favor, señor director. Con música no es mejor. Bailando. Bailando. Lo lindo es que sigue dando vueltas. Sigue dando vueltas. Tienes que dar la vuelta. Ah, ya, ya. Tengo que. Ya, ya. Más ríos. No, no, no. A ver. Otro, otro, otro. ¡Eh! Lo lograste, Richard. Y así quedó la crepe de Richard. Ahora, ¿me lo puedo llevar? ¿Me lo puedo llevar? Claro, te lo puedo llevar. Claro, creo que sí. Bueno, con el baile de Rich y Pereira cerramos este primer bloque de la cocina preparando nuestras manzanas caramelizadas al horno y nuestro crepecito. ¿Tenemos otro ritmo? Está bien, está bien. Donny, jazz, go, nin, jazz, go. ¿Y esto? Y ahora seguimos. Yo me voy, chicos, no, está bien. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Richy, Richy, Richy. Vente por aquí. Richard, vente a tu ritmo. Aquí te vas a poder tocar. Aquí te vas a poder tocar, aquí te vas a poder... Mucho. Ya. A ver. Ya todos igualitos que... Y así, tú pasas de... Y así toda la mañana. Toqueteate. Y así seguimos. Toqueteate. Hoy estamos cinco minutos. Toqueteate. Toqueteate. Gracias, chicos. Es un cariño grande estar con ustedes. El lunes estamos de vuelta. ¿El lunes ya termina? No, seguimos, pero ya estaremos en este horario nuevamente. En la mañana, porque ya todos los partidos serán en la tarde. Te esperamos el lunes. Que le vaya bien. Cuidate, Roida. Cuidate. Cuidate, Duos. ¿Sí? Vos también. Cuidate bien, no hagas cosas bien. No hagas bacanas. Sí, señor. Y si haces, me llamas. Gracias. Bueno, cerramos nuestro... Ay, no, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, están las manzanas en el horno. ¿Podemos echarles un vistazo? Sí, podemos. A ver. Ok, si me acompaña por este lado la cámara. Por favor, voy a levantar mi sillita. Voy a ver que va a quedar jugoso. Mira, empieza a salir. Ya agarré, le puse un poquito todavía más de azúcar por encima. Está como que desbordándose. Se empieza como que a desbordar por el jugo de la manzana, por el jugo que le pusimos, bueno, por lo líquido que le pusimos del vino. Y el azúcar que también se vuelve líquida al momento de calistarse. Esto falta un poco más, tiene que estar aproximadamente una hora. Esto ya para finalizar el programa lo vamos a sacar, vamos a presentar, ya listo para la presentación. Va a estar perfectamente. Ahora, esto lo pueden acompañar con, como les iba diciendo, con una bolita de helado, que yo ya la tengo en el repi, así que la vamos a sacar el momento de servir, de emplatar, porque así no se nos va a derretir todo. Ya que hicimos crepe, pueden servirlo también acompañado de una crepe, pero de dulce de leche. Mira, así. Hicimos acá varias crepes con la ayuda de Richard, mira. Le salieron perfectas. Y la otra está escondida. Está recontraescondida, por amor a los diez. Deja la escondida. ¿Esto es crepes? Crepes. Ahora, esto lo pueden flambear. Esto llegaría a ser, una vez de ponerle el dulce de leche, así, dobladita la crepe, en cuatro, llevarle un sartén, echarle un poquito de ron o de whisky, de coñac, ya que estamos usando vino. Podrían ponerle también vino para que eso quede más jugoso y todo quede como un postre que sea caliente y frío por el helado. Y que sea una combinación perfecta. O también ponerle solo su dulce de leche, en caso de que estén hablando solo de los niños. No vayan a darle nada, nada con alcohol, por favor. Ahí. Paso muy importante. Cuando tú haces una crepe, a menos de dulce de leche. Ya. No le vayas a poner a todo. Simplemente a una mitad. Ser generoso en una mitad. Una mitad, ok. Entonces, ahí vamos a doblar. Nos arreglamos. ¿Qué es una canción? La doblamos y vamos a hacer como un pañuelito. Y la doblamos. Vamos a hacer bastantes pañuelitos. Oye, ¿ya esta la puedes hacer como flautita? Vamos a hacer, porque quieres comerla, seguro. Ya sé tus intenciones. Ya las conozco. No. Te antojaste en flautita. Me antojé en flauta, pero no. Ya, ahora, si van a hacer así en flautita, como dicen, ahí recién poner en todo, pero no poner tanto, porque así no va a ser muy empalagoso. Allá. No sé por qué me celas. Ahora, mira, hay una variedad de crepes. Vamos a hacer en otra ocasión. Le pueden poner igual una bananita al centro y enrollarlo con crema de leche, con frutillas. Quedan bastante ricos. Este está rico. Entonces, ahí tenemos variación de dobleces de las crepes. Ahora, hay otra forma también, en la que ponemos en el solo en el centro. Solo en el centro. Sí. Que aprende, entonces, para un desayuno. Esto está súper, súper delicioso. Ya se lo habíamos preparado junto a Laurita y es práctico. Y las pueden guardar las crepes días antes también. No se van a echar a perder y calentarlas. ¿Cuánto tiempo dura una crepe? Yo le daría unos tres días. Puedes guardarlas toda una semana, pero como tenemos el huevo y se va a empezar a secar en el refrigerador, unos tres días máximo. Doblo acá. Doblo acá. Y lo vamos a hacer como si fuera un paquetito. También lo pueden enrollar, mira. Ahí y se sella. Entonces, tenemos así variación y pueden ir jugando para hacer sus formitas de crepes. ¿Cuál te gusta más? ¿Cómo te gusta comerla? Yo para mi presentación voy a usar simplemente los que están como pañuelito. Súper práctica. Perfecto. Entonces, señoras y señores, queremos indicarles además que todas las recetas, absolutamente todo, está publicado en el Facebook. Y si usted se ha perdido alguna receta y de pronto no la puede seguir, hágalo en nuestra página www.redbolivision.tv.bo Y estamos transmitiendo en directo para que desde cualquier punto de nuestro planeta, ahí las aprecie. Qué rico está Laurita. Acá ya tenemos las crepes, tenemos las manzanitas, vamos a servir esto con un helado, un postre para iniciar el día lunes. Así que espero que les haya gustado, que bueno, que les guste, van a ver ya la presentación final. Oye, y quiero mandarle un saludo y mis felicitaciones para Jacqueline Montenegro, mi tía que nos sintoniza en Brasil. Para mi tía Notichos, Notichos. Ella sí nos... Manda Notichos, manda Notichos. Y ella sí nos ve en vivo. Sí, y así nos ve en vivo. Y va a hacer todas las recetas, la verdad es increíble. Anda comentando siempre en los estados. Un saludo, gracias, gracias. Mis felicidades, tenemos un montón, querida tía. Que cumplan muchos, muchos años más. Un beso grande para ti, para toda la familia. Nosotros ya terminamos esto, así que le damos paso a Edison, porque Edison tiene más información. Bueno, ahora sí ha llegado el momento que ellos les inviten a Deliciosa Coca-Cola. Y estas bolsillas, Laurita, estás utilizando las retornables, ¿verdad? Claro que sí, porque yo soy inteligente y tomo decisiones inteligentes. Y aquí en el día siempre compramos retornables. Claro, llevamos nuestra botella vacía, la cambiamos por una llena y así solo pagamos por el líquido. Sí, Héctor, una muy buena decisión. Entonces, tienen que hacer lo mismo ustedes, porque con Coca-Cola ahorramos en todo menos en felicidad. ¡Felicidad! Bueno, ahí miren, ya terminó también nuestra presentación. ¿Qué cosa rica preparaste? Jugosito, ahí pueden mostrar. Bueno, esta está con las crepes, la manzanita, y de acá tenemos el heladito solo con la manzanita. Así que, la idea que les guste más, ustedes la hacen en casa. Delicioso, ¿eh? Escucho a alguien que dice, ¡qué rico! ¡Hola, vos! Parece, parece... Conciencia, cabrón, hermano. La película del exorcista, solo falta que le gire la cabeza. Además, mandó un mensaje. Solo para que los chicos no coman, o sea, guárdemelo. Solo falta que le gire la cabeza. Claro, eso es casi todos los días. Uno tiene, ¿cómo es? Su angelito y su diablo, que te hablan y te dicen cosas buenas, el bien y el mal. Aquí en este momento estoy hablando del mal, ahorita no. Vamos a darle con el mal. ¡Va a sacar espíritus malos! Bueno, ya... ¡Ahora! Todas las recetas las encuentran en Facebook. Ya no escucho la voz de la canción. Cuidado que caiga un rayo, que la oración deja por eso. Sí, lo van a poder ver en Facebook, entonces, todo, todo, todo...